¡Hey! Hola, hola familia, bienvenidos otra vez a mi canal. Gracias por seguir aquí con nosotros, por acompañarnos. Oigan, quiero ofrecer una disculpa porque ya sé que estamos una semana y después nos desaparecemos dos y luego otra vez posteamos video y luego la verdad es que hemos estado un poco complicados de tiempo. Pablo está entre México y Monterrey y yo estoy entre niñas, grabaciones, filmaciones fuera de México. Pero bueno, aquí estamos siempre al pie del cañón para ofrecerles el mejor contenido para que ustedes se diviertan y compartan con nosotros pues la vida. ¿Y qué creen? En esta ocasión que yo no sé ni qué vamos a hacer porque Pablo me dijo, te tengo una sorpresita. ¿Qué sorpresa, mi jefe? Sorpresa no. ¿Tú me haces el misi o no? ¿Cuánto te he plaudado? Nunca. Tru, 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 no, nunca. No, 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 Pablo, y para nada. Pero bueno, tengo miedo, tengo miedo. Así que si quieres saber de qué se trata, pues entonces no se vayan. ¿Estás lista, Che? Pues depende, ¿para qué? No, no tengas miedo, mira. Agarra tu celular que siempre tienes escondidito por ahí atrás. Oche, ¿es en serio? Sí, agarra tu celular. Ay, qué balcón eres. Agarra tu celular. Bueno, uno siempre tiene que estar súper pendiente del Instagram. Y lo que voy a hacer es enfrentarte contigo misma. ¿Me expliqué o no? Bueno, te voy a mandar ahora unas fotos. A ver, ¿vas a enfrentarme conmigo misma? Sí, te voy a mandar unas fotos de lo largo de tu vida y de tu carrera que yo escogí específicamente para, pues, que nos cuentes. ¿Para hacerme pasar el ridículo y para avergonzarme o qué? Para que nos cuentes y le cuentes a tu público, pues, tu experiencia o qué te hace sentir ver esa foto. O que puedo decir paso y así, o sin comentarios, o... Pues, si quieres, si quieres, pero yo no sé qué vaya a pensar tu público. Ay, ya, 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 ya. Porque no pienso editar eso. Pablo, híjole, eres bien traicionero. Traicionero. Oye, sí, somos del mismo equipo. ¿Cómo, Pablo? No, pero por eso es porque tu foto es muy padre. Bueno, ¿qué hago? Ok, déjame ver. ¿Cómo se llamas? Ah, ah, chitoretín. ¿Ya estás viendo la primera foto? Sí. ¿Se las vas a poner o se las enseño? Yo se las voy a poner acá. ¿Aquí? Ajá, se las voy a poner acá. Ok, una, dos, tres. ¡Tín! Cuéntale la primera foto. No, bueno. Uy. Yo creo que tenía la edad de Miranda. Si se fijan bien, tengo la, o sea, de verdad, o sea, los ojos igualitos de Miranda, la cara cachetoncita, la nariz, la boquita, lo único es que Miranda es mucho más rubia y ahora más castaña y el cortecito de Principito Valiente y fui reina del kinder. ¿Cuántos años tenías? Pues yo creo que como la edad de Miranda, debo tener cinco años. ¡Wow! ¡Wow! Ok, la otra, mándamela. Ahí está. ¡Wow! ¡Wow! ¿Ya se las pusiste? Sí, ya. Ya las tenía ahí. ¡Wow! No, pues, ¿qué tenía aquí? ¿Debo haber tenido 15? ¿Y estabas acá en México, en la Ciudad de México? Sí, estaba aquí en la Ciudad de México. Bueno, mira, ya usaba tacones y todo. ¡Hace años! Y escotazo. Y, mira, ¿vieron? Cabellito castaño, oscuro. ¡Sí! ¿Qué recuerdas de la Geraldine? ¿Sabes qué? Yo creo que justo en esta época hacía muchísimos castings para... para... muchísimos castings para comerciales y así. Y seguramente estaba en... No, ¿sabes qué? Creo que estaba en una entrevista. Estaba en alguna... en el Excelsior o en el Heraldo en alguna entrevista que me hicieron en unas sesiones de fotos y así. ¡Wow! Sí, tenía entre 13 y 15 años, yo creo. Bueno, híjole, tengo miedo. A ver, vamos a ver la otra. Ok, listo. Ahí se va. ¿Ya la recibiste? Esta, esta yo ya la había posteado alguna vez. ¿En serio? Pueden creer... A ver, híjole, en esta foto... Híjole, yo tenía como... No sé, 10, 12 años, la edad de Elisa. Y díganme si no... ¡Hola, Elisa Marie! A ver... ¿A quién es esta niña? Ah, sí, yo la vi una vez. ¿A quién se parece? A mí. ¿Te pareces cañón, verdad? A verla. Oigan, Miranda sigue en pijama. Es que son vacaciones. Ustedes disculparán, ¿verdad? Y también es bien temprano. Y también es bien temprano. Oye, que la señora me hace despertarme muy temprano. Oye, aquí el día empieza muy temprano. ¿Quién es? Yo ya la conozco. ¿A quién? Y se parece a Elisa. ¿Y quién es? Mi mamá. ¡Niengue, ñengue! Siempre se meten a mis videos. Les cuento. Esta foto fue... Uy, no. Tenía como 10, 12 años. Híjole, me impresiona cómo me parezco a Elisa. O sea, cómo Elisa se parece a mí. Cómo en la anterior Miranda y ahora Elisa, cómo se parece a mí. Estaba en Aruba. En Aruba, que es una posición holandesa que está muy cerca de Venezuela. Que de hecho hablan papiamento. Es una posición holandesa y es divino, hermoso, muy cerquita de Venezuela. Es una isla que se llama Aruba. Y estaba en un golfito, como pueden ver. Y mi look, bueno. O sea, un jumpsuit de flores, obviamente. Con cangurera, por favor, claro. Porque como estaba de viaje, tenía que llevar todo lo ahí. El guarachito, muy bien. ¿Y qué es eso? Que alguien me explique lo que yo traía en la cabeza. ¿Una red? Bueno. Una red, bueno, bueno. Una cosa ahí... Bueno, mira, este me ayudaba para no peinarme, seguramente. Ya te estoy mandando la otra ya. ¿Ya te llegó? Pablo. ¿Qué? Pablo no. Esta no. ¿En serio? Bueno, no. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no? Conste. Está bien. Está bien, está bien. Aténtate a las consecuencias. Dime por qué no. Ponla, pues. A ver, ahí va. No, bueno. Oigan, aquí yo me sentía top model. Acababa de regresar... Ay, esto está... Espérenme, déjenme acomodar aquí el set. Acababa de regresar de un tiempo que me fui a estudiar inglés a Cambridge. Y regresé como con 10 kilos de más. Que mi mamá me vio en el aeropuerto y me dijo, ¿qué te pasó? Bueno. Y traía, aparte, el cabello súper cortito. Nunca lo había traído así de corto. Y bueno, pues nada. Este, ¿qué te digo? Estaba en la plena adolescencia, pubertad y yo me sentía top model. Y nada, pues no, no tiene nada de malo, la verdad. Qué padre. Qué padre foto. La verdad, sí, bonitos recuerdos. Y después, justo en esa época, no me acuerdo qué día, qué año, ¿eh? Qué día, qué año era. Pero... ¿Tenías como entre 15 años? Tenía como 16. Sí, como 16 años. ¿Ya? ¿Ya te llegó? Oye, es que aquí, bueno, soy Elisa, pero con 3 kilos de cachete más. O sea, no sé, aquí tenía como igual, como, bueno, no, 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 es que aquí ya tenía el cabello más largo. ¿Sabes qué? Yo creo que esto no es cierto. Esto fue, en esto tenía como 14 años. Esto fue antes... De irme, de irme a Cambridge y cuando regresé de Cambridge, regresé con el cabello corto, si se dan cuenta del color de cabello. Así me fui y regresé con el cabello corto. Es como Elisa en unos 3 años. Es como Elisa en unos 3 años, sí. Sí, sí, es cierto. ¿Y esta foto fue aquí en México? Esta foto fue aquí en México. También fue para alguna entrevista o algo así. ¿De dónde sacaste estas fotos, Pablo? Pues, ya ves, yo tengo mi álbum secreto. Ah, jajaja. Ahí se va la otra foto. Vale, ¿listo? A ver, a ver. Ay, me encanta. Cuéntanos de esta foto. Esta es una de mis fotos favoritas, la verdad. Bueno, en esta foto, Miranda tenía un año y Elisa tenía 6 años y nos fuimos a Machu Picchu. Fue un viaje increíble a Perú y me las llevé a Machu Picchu yo sola, así como ven, una a la espalda y la otra agarrada de la mano. Yo tenía muchísimo miedo porque, bueno, no miedo, pero bueno, o sea, sí, temor del soroche. El soroche para los que viven en zonas andinas, saben que es el mal de altura, que al fin, que finalmente tanto en lo que es Cusco, no tanto en Lima, sino en Cusco, que son ciudades que están muy altas. Y también Machu Picchu, este, te puede dar el soroche. El soroche es mal de altura, que te puede dar, te mareas, te da fiebre, te da vómito. Entonces a mí me daba mucho temor porque decía, bueno, si le da alguna de las niñas, ahí estoy yo para cuidarlas, pero si estoy, si me da a mí, imagínate las niñas que van a ser. Bueno, aún así me la aventé. De hecho, como cura para el soroche, te dan una cosa que se llama té de coca. Té de coca es de una plantita, plantita de coca que hacen el té y con eso te ayuda al mal de altura. Toda la gente en Perú, en Bolivia, sabrán a lo que me refiero. Pero bueno, no nos dio para nada. Elisa como que se empezó a marear un poquito llegando a Valle Sagrado, a Yaita y Tambo. Pero nada, de ahí le dije, duérmete un rato y de ahí estuvo perfecto el viaje, la pasamos increíble. Ay, mis nenas preciosas. Bueno, pues esto fue. Las niñas estaban, han desfilado un par de veces en un desfile de modas de una tienda departamental que les encanta y les encanta pues la experiencia, ¿no? Porque bueno, ensayan y entonces se visten como modelos y las peinan y las pintan. Y entonces, este, esta fue la segunda vez que fueron. Y bueno, pues nada, yo estaba obviamente en primer lugar, en primera fe, igual que todas las mamás, echándoles porras como fan. Increíble, padrísimo, es increíble. Este, soy su fan número uno. Las amo y... Oye, Yera, ¿y te gustaría que ellas también, si a ellas les gusta que estuvieran en el medio artístico o no? Pues mira, la verdad es que creo que todavía están muy chiquitas y creo que sí es importante darles como... Pero tú también empezaste muy chiquita. Sí, sí, empecé muy chiquita, sí, sí, pero por eso mismo, sí, por eso mismo. La verdad es que es un medio súper, súper, súper bonito, hermoso, pero también es un medio muy competitivo, es un medio muchas veces cruel, es un medio difícil. Entonces, yo preferiría que ellas, ¿no? Y darles un abanico de posibilidades, que tengan sus... que vayan a la escuela normalmente, que tengan sus clases de bailo, de música o de idioma, lo que les guste o de algún instrumento musical y que de alguna manera ellas sepan para qué son buenas, ¿no? Y entonces a partir de eso decidan. A Elisa tiene la cosquillita y dice que quiere ser actriz y demás, pero bueno, tiempo al tiempo y cuando ella sea más grande y pueda, ¿no? De alguna manera realmente decidir qué quiere hacer y qué le gusta, pues bueno, aquí estaré para apoyarla siempre, pero bueno... Claro, mientras que estuve, inicie, por favor. ¡Guau! Esto también ya la posté alguna vez. Ay, oye, tampoco hiciste tu tarea tan bien, ¿eh? No, ya posté mitad y mitad. Oigan, esta foto está increíble. Esta foto, híjole, me acuerdo que cuando la posté tuvo muchísimos likes y sobre todo muchísimos comentarios porque esta foto es de Regina. Regina fue mi personaje como en el cine. Uy, siempre que estoy con mis amigas con las que hice ese proyecto nos sacamos cuentas y creo que fue hace casi 18 años, imagínense, 18 años de como en el cine. La pasaron muchísimas veces tanto en México como en otros países y yo digo que realmente hay una generación como en el cine. Entonces, Regina era terrible, Regina era estudiadora, era la más rebelde de todas las chicas que estudiaban en un colegio de monjas y entonces de noche se vestía como las joyas para irse a bailar al bar y se inventó una hermana que se llamaba Matista. Entonces, se ponía peluca y se ponía hot pants. La verdad es que fue muy, muy, muy divertido hacerla. Además de los personajes, encontré a grandes amigas que siguen siendo mis amigas hasta ahora como Mariana Torres, Alejandra Lascano, Aleley, Liz Gallardo, obviamente a Lore Rojas, que en paz descanse. Bueno, la verdad es que fue, híjole, una gran experiencia. Ha sido de las mejores experiencias que he vivido en mi vida que marcó de alguna manera también mi juventud, por así decirlo. Todos éramos unos adolescentes, entonces nos divertíamos mucho, nos peleábamos, nos agarrábamos del chongo, nos contábamos nuestros secretos, el primer noviecito que cada una tenía. La verdad es que la pasamos muy bien y las quiero, amiguitas, las quiero mucho, generación como en el cine. Cuenta, Milena, ahí te va la siguiente foto. Para mí, esa etapa fue muy especial porque estuve muy cerca de ti y no te quiero platicar mucho porque quiero que veas la foto, pero creo que era un momento de grandes decisiones en nuestras vidas y obviamente en tu vida. Así que te va esta foto. Ahí te va. ¿Ya? Sí. Uy, Pabli. Cuéntanos. Uy, esta foto tiene casi 12 años, yo creo. Esta foto, en esta foto estaba, bueno, esta foto es parte de las fotos de mi personaje, de la telenovela Victoria, y era en Colombia, como ven otra vez fui castaña, y sí, justo antes de irme a Colombia, me acuerdo, ¿verdad, Pabli? Que estábamos en una piscina en Miami, platicando, y les estaban contando que tenía esta propuesta de irme a trabajar a Colombia, pero que nunca había trabajado en Colombia, entonces que pues me sentía rara, que no sabías aceptar o no, que era un muy buen proyecto. En este proyecto conocí pues a mi queridísima Victoria Rufo, Arturo Peniche, estuve también con Mago Ockman, este, con Laura Perico. Erika Marca. Erika, sí, exacto, con Richie Abarca. La verdad es que fue una gran decisión, una muy buena decisión, irme a hacer este proyecto a Colombia, porque fueron ocho meses que la pasé increíble, y que además hice amigos increíbles, me encantó Bogotá, me encantó Medellín. Bueno, mi Yera, dejé las fotos, mis fotos favoritas para el final. ¡Híjole! ¿Para cerrar con broche de oro? Exactamente. A ver. Son dos fotografías que a mí me encantan, y no te quiero decir más. ¿Las vas a poner juntas? Sí, las voy a poner juntas, entonces te las voy a mandar, y ya tú me platicas y nos platicas de los dos fotos. ¡Dale! Ahí va. ¿Ya te llegaron? No, espérame, déjame prenderte. ¡Ay, no! ¡Guau! No, bueno, antes de la quincena y después de la quincena. ¡Guau! O sea, a ver, definitivamente en las dos estoy visiblemente embarazada. ¿En serio? Oigan. ¿Cómo era panza normal? No, no era panza embarazada. No, no era panza normal. Oigan, ¿cómo le crecen a uno las señoritas? Cuando uno está embarazado. No, no me había recordado eso. ¡Qué barbaridad! Bueno, a ver. La foto... No sé si sea derecha o izquierda. ¿Dónde estás? ¿En agua? Ok. Bueno, a ver, pero bueno, hablemos de la otra. Hablemos de la foto cuando estoy paseando a Sammy. Sammy, mi perro, nuestro perro, el perro de la familia. Eh, uy, Sammy era un cachorrito. Pues imagínate, estaba yo embarazada de Elisa. Sammy tenía un año, yo creo. Era un cachorrito todavía. Y estábamos en Miami y seguramente esta foto fue de algún... ¿La agarraste de internet? Sí. O sea, claro, esa foto seguramente fue de un paparazzi. Con mi cara de ya abotagada de... ¿En qué momento va a salir esta niña de aquí? O sea, estabas como en los últimos meses. Pues ya estaba como... Pues yo me veo como que ya estaba a punto de turrón. Y salí a pasear a Sammy y a caminar pues a la orilla de la playa. Y sí, pues miren, en short, lente, este... Les digo que playera blanca con aquí el bump y los dos bumps. Si nos crecen las señoritas mucho cuando estamos embarazadas. Bueno, esto es antes de la quincena, ¿no? Digamos que esto es en el embarazo de Elisa. Hace 11, hace casi 11 años. Y en la otra es después de la quincena. Obvio, ya. Obvio. Producidísima, maquillada, vestidazo, pelazo. Estas fotos fueron para una revista. Estas fotos fueron para una revista, para telenovelas. Para una edición especial de Divinas y Humanas, ¿me acuerdo? Para... Este, Telenovelas USA para Divinas y Humanas. ¿Y este embarazo es de...? Este embarazo era Miranda. O sea, esto fue cinco años después de la foto anterior. Y bueno, claro, pues aquí, claro, ¿no? Todo, todo. Pelazo, peinadazo y todo. Y aquí estaba embarazada de Miranda. Fueron unas fotos muy bonitas. Aquí en México. Aquí en México. Y Elisa estaba por ahí acompañándome backstage. Así que qué bonitos recuerdos, Pabli. Entonces, ¿qué opinas de esta última selección? Ay, pues me encantó. Me encantó. Palomita, evidentemente. Pues ha sido las mejores etapas de mi vida. Estar embarazada es maravilloso. Oye, Yera, entonces el miedo que tenías al principio. Que te ibas a sorprender. ¿Qué te pareció? No, me encantó, Pabli. Muchas gracias. De verdad que... Ahora entiendo. Yo cuando era chiquita, me chocaba que mi mamá me tomara fotos. O sea, ahora así de, ya mamá. Ahora como mis hijas me hacen tan bien a mí. Ahora la entiendo perfectamente. Porque claro, o sea, estos recuerdos... Bueno, antes teníamos los álbumes, ¿no? Y que entonces ibas y revelabas muchísimos rollos de las vacaciones. O de las fiestas. O de lo que sea. Ahora todo es digital. Pero la verdad es que... Híjole, sí, cómo recordar es volver a vivir. Y recordar simplemente una imagen te puede remontar a tantos recuerdos. A tantos sentimientos. Hasta olores. Hasta, ¿no? Lo que sentiste en ese momento. Qué etapa de tu vida estabas viviendo. Es bien bonito. A mí me encantan las fotos. Yo tomo muchísimas fotos. Y me encanta disfrutar, pues, de los recuerdos. A mis hijas les tomo muchísimas, aunque a veces no se dejan mucho. Hola. Hola. Hola, ¿verdad? Sí, mira. Aquí es cuando... ¿Quién está ahí adentro? Yo. ¿Y quién es? A mí. ¿Y aquí quién estaba adentro? ¿Quién anda? Sí. ¿Te acuerdas que estas fotos me acompañaste? Sí. Sí. Y bueno, imagina. A ver, ahora ponla... Espérame. Pon la foto esa cuando estoy... Ven. Cuando estoy embarazada y vean. Ahora vean la cosota que salió de ahí. Apenas en mi cabeza. Ustedes pueden creer que esta niña tan grandota, que ya va a cumplir casi 11 años, estuvo en mi pancita. Pues sí, así pasa el tiempo. Y entonces, por eso... ¡Ay! ¡Salud! ¡Salud! Por eso las fotos son tan bonitos recuerdos, ¿verdad? Bueno, pues, gracias por haber confiado en mí para este contenido. Ay, Pabli, pues ya sabes, con los ojos cerrados te quiero y los quiero a todos. Gracias por acompañarme otra vez, por ayudarme y por acompañarme a recordar. Ya saben qué es lo que tienen que hacer. Si les gustó el video, denle like, compartan, suscríbanse y déjanos sus mensajes. Y bueno, pues, os quiero mucho, mucho y nos vemos en la próxima. Chao.